bueno hola cuberos cómo están espero que estén bien el día de hoy mi nombre es maiz eqs el día de hoy estamos con un nuevo vídeo aquí en tu canal favorito de cubos y bueno ustedes se preguntarán por qué estoy hablando así y pues bueno no sé cómo explicarlo bueno quizás ustedes ya leen en el título algo que he querido mencionar cerca de la página cq como ustedes le quieran llamar en esa misma página donde ya había pedido estos dos cubos con anterioridad y si me habían llegado en buenas condiciones a buen a buen precio y sobre todo pues que prácticamente estuvieran prácticamente estuvieran en perfecto estado o sea no tenía ningún ningún problema el envío llegó a tiempo tardó un mes y tardó meses el paquete pero puedo decir que no tuve ningún problema con estos dos cubos de aquí y puedo decir también que hasta incluso estos cubos pues si son muy buenos para la colección que me han ayudado bastante me han entretenido pero ese no es el tema de aquí el tema de aquí pues es hablar acerca de este problema que tengo con la página que había tenido desde diciembre del 2020 un problema que llevo desde más específicamente el 18 de diciembre que va al respecto de un paquete de 7 cubos que había pedido pero lo que pasó fue que el 18 de diciembre había pedido 7 cubos en la página el envío lo pedí por y packet el mismo envío donde pedía estos dos cubos y donde si me llegaron y dije pues mira qué problema puede haber porque pedí desde una empresa que si me llegaron mis paquetes en buenas condiciones y pues no puede haber ningún problema pero no fue así la cosa bueno el paquete ya estaba en el aire en diciembre prácticamente ya por finales de diciembre ya estaba en el aire ya llega enero 2021 llega la primera semana de enero y me doy cuenta que mi paquete ya estaba en méxico estaba en méxico había llegado a la ciudad de méxico y después de eso el 9 de enero ya decía que había llegado a mi ciudad la ciudad de puebla y puedo decir mucho que realmente desde ese día he estado esperando con ansias el paquete decir pues no sé seguramente lo están reservando para dos semanas un mes pero bueno pasa el tiempo pasa el tiempo yo estaba esperando el paquete con ansias y pues no llegaba nada no me llegaba nada me estaban diciendo que no no llegó nada que no llegó la empresa y bueno fue en ese momento en que yo quise contactar con zeta que para que me ayudaran con esto y bueno me proporcionaron un link acerca de la empresa que se llama ravi que es una empresa de que es una empresa de paquetería que yo no conocía sinceramente y que opera en la ciudad de méxico y pues bueno traté de contactarme con ellos llamándoles por teléfono no me contestaban después me dijeron hoy el teléfono no sirve no me puedo contactar con ellos y la página de zeta que me mandan el enlace a la página donde puedo contactarme desde correo les mando correo y me dice que el correo no estaba disponible no estaba no estaba no era válido y en ese momento yo estaba sintiéndome un tanto frustrado dije no puede ser como es que no puedo contactarme con esta página y pues dije que quizás tenga que esperar porque vi vídeos donde hablaban acerca de esta empresa y decían pues hay que esperar para que llegue tu paquete y bueno llega febrero no llega mi paquete y pues no hubo actualización todo el mes de febrero entonces pues después de que todo ese mes no estuve estuve esperando el paquete con toda la paciencia del mundo no me llegaba nada contacte con la página otra vez para decirles oye en qué pasó con el paquete y pues pues me dijeron que por el kobe y que por esto y que está tardando mucho que el envío es muy inestable y que vamos a ayudarte y no me han ayudado aún no me ha ayudado la página y ese mensaje lo mandé por mediados de febrero después de que prácticamente llegará pues ya este esto del año nuevo chino y todo eso no pero bueno entonces pues pasa el tiempo pasa el tiempo llega llega marzo y ahorita que ya estamos en marzo pues me llega esta notificación en 17 track que voy a dejar por acá donde dice que el envío ya está expirado y dije no puede ser cómo puede ser posible esto que el envío esté expirado me contacto con la página de ZQ les digo reembolsanme el envío porque prácticamente el envío ya está expirado ya no tiene validez o sea qué chiste tiene que que me quieran entregar un paquete que no está no está entregado al destinatario y no me han respondido nada no me han dicho absolutamente nada hasta el día de hoy y pues puedo decir mucho que realmente me siento bastante mal bastante frustrado bastante presionado podría decir yo porque he visto unboxing de otros youtubers de otros usuarios les llegan el paquete les llegan en poco tiempo les llegan en un mes exactamente pero yo nunca he visto un caso así donde tarde mucho tiempo tarde un mes en llegar a tu ciudad y de tu ciudad ya no haya nada ya no haya absolutamente nada y prácticamente es a lo que vamos con esto es a lo que vamos con este problema y yo realmente me siento bastante mal frustrado hasta puedo decir que me siento bastante pues ya sin paciencia ya perdí la paciencia por completo porque digo ya se perdió el paquete seguramente 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 ya me vieron la cara de tonto me estafaron y pues no es la única página porque ese mismo día bueno no es el mismo día dos días después en que uzz había pedido un paquete que correspondía prácticamente una modificación de un 3x3 de la misma marca la cual estoy mostrando ahora mismo en pantalla que es uj que pues sí había pedido dos días después con el paquete de esos cubos que ya hice el unboxing en el patio y a decir verdad pues estamos con el mismo asunto prácticamente pues dicen lo mismo de que el COVID y ya prácticamente no puedo reclamar nada porque sinceramente yo quiero el cubo y yo quiero tener el cubo sí o sí y no ha pasado absolutamente nada y puedo decir que la paquetería de mi ciudad es una porquería es una basura porque no te entregan nada no te están dando las cosas hasta incluso te las están robando y eso es lo que yo siento yo digo que yo puedo decir hasta incluso sáquenme de México porque no sé no sé, no sé, no hace nada al respecto con esto es que no sé, no sé, realmente me siento bastante frustrado porque digo ya llevo dos meses esperando un paquete y no me llega y ya estará en expirado o sea no puede ser weón o sea y si veo que no me va a llegar mi paquete ya este mes pues voy a decirles a Paypal pues denme, remolsenme el dinero, regresenme todo el dinero que invertí en esos 7 cubos y me regresan el dinero pero en fin no puedo decir nada más realmente y es por esta misma razón por las cuales no subo mucho video porque muchos me dicen ah sube tutoriales, un tutorial del Megaminx man y pues sí he querido subir un tutorial del Megaminx pero no he tenido motivación, no he tenido ganas por este problema me he sentido bastante nervioso, bastante frustrado, bastante desanimado por así decirlo realmente yo he querido regresar a coleccionar cubos, a tener cubos otra vez como en los viejos tiempos y pues sí, prácticamente como que hay un obstáculo bastante grande en esto y pues no sé, no sé, realmente voy a seguir luchando para ver qué puedo hacer porque yo ya perdí las esperanzas incluso de recibir esos paquetes, perdí ya la espera y puedo decir última que la verdad la verdad es que fue bastante largo esta travesía y bueno, lo siento mucho gente la verdad es que por estas mismas razones no subo muchos videos aquí y yo he querido hacer muchos videos en MyC Cubes porque me gustan los cubos de Rubik me gusta mucho hacer reviews acerca de los puzles y es algo que me encanta ustedes lo saben pero bueno, eso vendría a ser todo por hoy y debo decir que por el momento no vamos a comprar en cubos en China hasta nuevo aviso quizás haya una compra en Cubes ZZ pero eso porque sí me llegó un paquete pero en ZC Cubes no en ZC Cubes lo vamos a dejar de lado hasta el momento y pues ya veremos qué pasará pero bueno, eso es todo por hoy yo me llamo MyC Cubes y nos estaremos viendo en otro video adiós ¡Suscríbete al canal!